Para mí ha sido maravilloso. Cuando supimos los resultados del plebiscito, en lugar de sentarme a llorar, lo que hice fue, usemos ese proverbio chino, que hay que encontrarle la oportunidad a las crisis, hay que encontrarle el lado bueno. Inmediatamente comenzamos a hacer una labor de unir al país en torno a la paz, porque todo el mundo decía que querían la paz. Y algo que para mí ha sido especialmente importante es que la juventud como que se despertó y salió a las calles. La mayoría de esos muchachos que han salido a las calles a exigir un nuevo acuerdo ya, son jóvenes que no votaron, que están arrepentidos de no haber votado y que se están manifestando. Eso es muy importante para nuestra democracia y muy importante para cualquier sociedad que los jóvenes se empoderen y se apropien de las grandes decisiones y que decisión más importante para un país puede haber que la paz.